La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Hey. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. What the hell's going on? This is Gondor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter. Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Let myself out. Try this door. I need to get out of there. Stop it. I'll change it. I love my�롱. I need to meet you. ¡Suscríbete al canal! 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 y traerle a alguien a la iglesia Ah, estoy contigo con ti, no es como saludable Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit, they took my gear. Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One. Out. Over here, stranger. Welcome. The blood has accepted the gift. The blood has accepted the gift. My blood. Bruce to Condor One. I've got that intel you requested on Luis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look. But Baby Eagle is your priority. Copy that. Making my way to the church. Condor One. Out. You too, huh? Take care of yourself, buddy. What? Damn it. Condor One to roost. La iglesia está cerrada. ¿Y Baby Eagle? Negativo. No hay nada. Pero ellos tienen este lugar cerrado. Entiendo. Puedo pensar de una razón por que quieren hacerlo. Oh, ella está aquí. Eso es seguro. Voy a encontrar un camino. Condor 1, salió. No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacemos? Mi padre confía, y yo necesito que confía en mí, también, y hacer exactamente lo que digo. Voy a llevarlo a casa segura. Ok. Ok, Leon. Ok, vamos a salir de aquí. No hay forma. No está bien, tengo que ver. Hey, confía en mi. Bruce, he asegurado el bebé Eagle. Aplausos. ¿Está bien? Aplausos. Bien, Condor 1. Voy a enviar las coordenadas para el punto de extracción. Haz tu camino allí. Y no dejar que nada suceda con el bebé Eagle. Aplausos. El calor se va a durar. Aplausos. Aplausos. Vamos. Aplausos. ¡Ah! Hey, listen, about earlier... Yeah, about that. Hey, I see you found you're missing senorita. Senorita has a name, and it's Ashley. You are? Name's Luis. Encantado. Great. We all have names. Now then. Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately. Hide, now. In that case... Here, help me. Ashley, quick. Over here. Go. Okay. It's game time. Leon! This way, hurry! Right. Come on. Wait. Let's go. Come on. Come on. Let's slow. Let's go. Come on. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Ashley? ¿Es la primera vez que te haces un dolor como este? ¿Quieres empezar a explicar? El dolor, el dolor, es causado por algo que se llama... ...plaga. Ok, tú ves esas personas, ¿verdad? Pero tienes lo mismo que dentro de ti, lo mismo que hizo ellos como eso. Es lo que estás experimentando, estos síntomas. Es solo el principio. No quiero ser como ellos. Pero tú eres, bueno, suerte. Ves, en esta edad de pronto, el parásite, el plaga... ...es posible que lo remove, con el procedimiento de la medicina. Y todo lo que necesitas es un conocimiento. Y, oh, sí, el equipamiento correcto. ¿Qué, tú también? No preocupes. ¿Ves? Tengo un plan. Pero vas a tener que confiar en mí. ¡Gracias! Nosotros somos partners, entonces. ¡Hey, ¿por qué te... No hay tiempo para cualquier pregunta. El horario está cerrado. ¿Por qué te ayudas a nosotros? Porque me hace sentir mejor. Vamos a dejarlo en eso. Te contacto luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienes una bebida? ¡Gracias! ¡El tipo que te gustas! Ahora, ¿dónde está el ámbro? No hay un ámbro, no protección, Luis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, Ada! ¡Buenos días! ¡Soy voy a comprarlo ahora! ¿Cómo es eso? ¡Apienso! 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 ¡Más chupo! ¡Más chupo! ¡Para! ¡No me di cuenta que fue tuyo! ¡Más chupo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más chupo! ¡Aquí! 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 El alma requiere... ¡Cleasing! ¡Vamos, hijo! ¡Ashley, huynh! ¿Estás bien? ¡Estoy estén! ¡Vamos! 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 ¡Tenido! ¡No! ¡Vamos! 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 en tu cuerpo, a la voluntad de nuestro Dios. Tu eres un misionero maldito. ¿Sabes eso? Oh, Dios mío. Te darme la fuerza para destruir tus enemigos. Son de mierda. ¡Ashley! ¡Suscríbete! Ok. ¡Azoluego! ¡Azoluego! ¡Album! ¡Eso agradeceros por tus deseos! Chcesales. ¡Ya salamos! ¡Ya salamos! ¡Leon! ¡Leon! ¡Quick! ¡This place is coming down! ¡Leon! ¡Hurry! You're welcome. Thanks. What's going on? Well, at least we don't have to worry about being followed. Come on. Huh. The courtyard's got to be through that gate. Don't think our hosts are going to roll out the red carpet. Things just keep getting better. A most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please. Call me Ramon. And allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there. Over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine. With me. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. How noble. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source. Your United States, and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron wheel of my master. The most holy. Lord Sandler. So then, you will comply. Yes? Never! You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home. Now that he has chosen dead. Leon? Just stay close. You can't see me. Looks like the right place. You okay? I think so. Instead of worrying about her, worry about your own skin. foolish little lair. Temperance, child. Actually... Wait! Shit. Gloria a las plagas! Gloria a las plagas! No! You can stop right there, Leon. Would it make me use this? Would you? Well, after six years, that is one hell of a greeting. Ada. You don't seem surprised. Interesting. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. She's lost no matter what. You walk away now. And who knows. Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? No. Right. How about we continue this discussion another time? Last person I thought I'd run to here. You son of a bitch. Adios. You son of a bitch. theatrical strings. Oh. Oh, God. It's all just a good thing. I'm sorry. No. You son of a bitch. You son of a bitch. You son of a bitch. I don't want a bitch. You son of a bitch. i might hurt you again i'm so scared when that happened it wasn't myself anymore she must have been terrifying now i know ¿Tú también? Es bien que sea miedo, ¿sabes? Pero no puedes correr. Tienes que seguir adelante. Nosotros vamos a batar esto. juntos. No sé si puedo. Puedes. Just give me a heads up before you stab me next time, ¿ok? Leon. Gracias. Leon. The stairs. Stay back. Muerte. Run. Now. ¡No! I won't run. Wait for me, Leon. Leon! Ashley, are you okay? Hang on. I'll figure something out. All right. Leon! Ashley, are you all right? Yeah. Give me a sec, I'll get you out. Hey! Try this. Can you make it down? I can catch you. Yeah. I think so. Ashley! Ashley! ¡No! ¡Joder! ¿Y qué ha sido de la ambra? Perdón, aún no hay nada. Pero mi pequeño ayudante está creando bastante la conciencia. Todo se va a funcionar de bien. Así que puedas mantener a tu perro de control. Él es un buen chico. Predictable. Bien. Mantén tu perro. Pero no te vayas a llorar conmigo si te se cae. No te vayas a llorar conmigo. No te vayas a llorar conmigo. No te vayas a llorar. No te vayas a llorar. ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto Perfecto Ahí está, está moviendo Esto debería ser un poco No puedo creer que estoy haciendo esto Hey, estamos en un rato, ¿verdad? Oh, por ejemplo ¿Qué ahora? Espero que te guste el rato ¡Vamos a la rueda! ¡Li! ¡Shit! ¡This thing's gonna flip! ¡Hey! ¡The cart's skipping over! ¡Mierda! ¡Do something about those parts! ¡Oye! ¡Sweet strass! ¡If we don't, we're gonna crash! ¡We're going off the rails! ¡Give me a hand! ¡No! ¡You can see where they drove up the bus! ¡Ahead! You're kidding. ¡Ale un parque! ¡Ale un parque! ¿Qué? ¿Estás serio? ¡Jump! ¡Oye! ¡Luis! ¿Puedo tomar la mano? ¡Dale a nosotros a 3, 2, 1 a la próxima vez, ¿eh, Sancho? ¡Oye! ¡Pues! ¡No me hagas! ¡Feliz que te aprecias un acto como este! ¡No me entiendo! ¿Por qué te abresar tu vida como este? ¡No nos conocen! ¡Feliz que te dijo! ¡No me hace sentir mejor! ¡Dale conmigo por una vez! ¡Los Illuminados! ¡Estaba trabajando para ellos! ¡Vámonos! ¡Tienes que estar! ¡Era ayudando a los dos no es un lugar para eso! Yo lo sé, pero aún no quiero que alguien más se acusara. En ese caso, te deberías ser serio. He. Unas palabras malas para un esquíra. Estamos fuera de la mierda. El aire fresco está llamando a nuestros nombres. Morphine. Gus, si nos hicimos todo este camino, sabes que significa que casi... Casi lo que? Luis! Long tiempo no see, rookie. Major Crouser? ¿Qué diablos? ¿Por qué? Recoberando los materiales abiertos. Y, matando algunos ratos a través del camino. Fue fácil. Ashley... Fue fácil. Fue fácil. Fue fácil. Fue fácil. No sé. Fue fácil. No sé. Fue fácil. Fue fácil. ¡Urgh! 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 ¡Un juego de jugar, Rookie! ¡No te cambiaste una parte de un poco! ¡Qué desesperación! No se ve bien, ¿verdad, mi amigo? Y una pena a las mujeres del mundo. No hablas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí está la torre de la tienda. Haga en ahí, Ashley. No eres nada. No eres un guión, señor Kennedy. Pero no estoy seguro que no está aquí. ¡Expel this intruder! Ashley... That son of a bitch And so, I have delivered the girl to you as promised Do tell our lord to not forget the loyalty of his servant, Ramon Ashley! Such a fool, Mr. Gennady To have been bestowed with lords at Disney You talk too much You've failed You vulgar Utterly uncivilized More cruel Allow me to show you The power I've been granted by my master The power of your god Stage is set For the final act Please help me Orcs I will God damn it Looking for something You look like you've got something to say I have something to ask you But I don't think I'll get a straight answer Raccoon City You know, after the incident The world changed Try to save one person, a hundred others die I guess I changed too You? Leon S. Kennedy You haven't changed You just think you have So here's my question Have you changed, Neda? Or are you just trying to use me again? What do you think? We're here Don't think too hard, handsome See you later The story of my life The story of my life Ashley Ashley Come on, Ashley Wake up Shit Hang in there Ashley Shit 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 ¿Estás bien? ¿Estás tarde? No Gracias Nos llevamos la medicina justo en tiempo ¿Puedes irme? ¿Dónde está Luis? Él está preocupado por ti Hasta el final Vamos No tenemos mucho tiempo Vamos a darlo de estas cosas Para Luis Mi hero Leon Mira ¿Eso la levanta? Si pudiéramos hacer algo sobre esta pared Un balón Un balón Un balón Un balón Tengo esto Hey ¿Estás serio? ¿Es lo que enseñan a los niños en la escuela en estos días? ¿No has escuchado de la edad de driver? ¿Eso es la edad? ¿Estás de vuelta? ¿Eso es la edad? ¿Eso es la edad? ¿Sabes? Estaba pensando... Nos trabajamos bien juntos, ¿verdad? Creo que sí. ¿Verdad? Quizás algún día me convertiré un agente como tú. ¿Qué piensas? Podemos proteger los Estados Unidos de cualquier y cualquier peligro. ¿Es cierto? Bueno, en cualquier modo, primero tenemos que salir de aquí. No es divertido. ¡Cospecate! Este es nuestro cuerpo espiritual. Nuestra providencia divina. Es una bendición profunda para todos. Los Plagas. Bienvenidos, mis hijos. Yo soy Osmán Sattler. El discurso para nuestro Señor. Decirle a alguien a quien le da una mierda. Hombreos. ¿Por qué no te confundes? Ahora, abandone tu cuerpo. Opey. Opey la voz de nuestro Señor. No! 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 Stop! No! 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 Mi discípulo de los discípulos deberán darles a ti tu... ...pienicidad. Ahora, hijo. No hay miedo. Submit tu cuerpo... ...y liberte a ti de miedo. ...y liberte a ti. ...y liberte a ti, rookie. Oh, preocupada por la chica, ¿es eso? Hmm, eso es como tú. Siempre tuviste un juicio mal. Pero si piensas que te voy a dejar de aquí... ...y vivo... ...estas aún más náive que pensé. No puedes salvar a ella, no puedes salvar a nadie. No puedes salvar, Krauser. Ser un maldito para estos maniacos... ...no te llevará a tus hombres. ¿Y por qué? Revención en el gobierno? ¿Crees que ellos querían eso? Revención. ¿Crees que estoy haciendo todo esto... ...para revención? ¿No es lo que es todo esto? ¿Ves? En esa lluvia, yo tenía una revelación. Lo más importante en este mundo... ...es pura, unadulterado... ...POWER. Los Illuminados me dieron eso. Sabes que siempre estabas un maldito. Pero al menos tuviste algún tipo de código. Algún honor. Mira ahora. No. No. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. ¿Estamos terminados, Krauser? Te dije. Una vez y otra vez. No. 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 Más de que embezca a lo largo. No. Esa es la diferencia entre tú y yo, Ruki. Es hora de terminar tu entrenamiento. El entrenamiento no está terminada. La luta empieza ahora. No. Es hora de meter a la profesora. ¡Súpera confianza! ¡Súpera, Ruki! ¡Ah! 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 ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yes, the time has come. Woe this lamb to join our covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt, Paul, and let it be done. Leon! Leon! Go! 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 Ashley! 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 Damn it. Laboratory B. Laboratory B. Looks like it's this way. The hell! I'm gonna go! I'm gonna go! Fuck! Fuck! I'm losing it! Get back! He is not gonna do. Shit! Go! He is... He is... I am... I am... He is..... He is. I am. ¡Suscríbete! 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 Tienes que ser diferente. Vas primero. No es posible. Como te dije, voy a llevar a ti a la seguridad. No hay nada. No hay nada. Ashley. Ashley. Estoy aquí. Pensaba que vas a morir. De acuerdo. Lo hiciste. Sí. Lo hiciste. ¿Puedes ir? ¿Es un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos salir si vamos a ir este camino. Hey, somos un equipo, ¿verdad? Cuidado esto. Voy a salir de trabajo. Ada. Estás aquí. No tengo tiempo. De acuerdo. Ada! Es. No tengo tiempo. ¡La espalda! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta la próxima, Leon Leon ¿Dónde está ella? ¿Quién sabe? No entiendo, ¿por qué ella simplemente... Vamos a mover, la island está a caer ¿La what? Sí ¿Verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad, ¿verdad! No estoy seguro de que eso fue lo malo. Paso de trabajo, ¿verdad? Paso de trabajo. Cuando tu casa está segura. Gracias por salvarme. No le dices. Sabes, puedo poner en la palabra con mi papá. Puedes ponerlo a mi detalle, si te interesa. No me necesitas. Te demostaste que puedes manejar a ti mismo. Incluso si puedes usar una lección en seguridad de la seguridad. Vamos. Vamos a ir a casa. No te necesitas. No te necesitas. Conjure 1. Ruse to conjure 1. ¿Me lo lees? Vení. Vení. No te necesitas. 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 Gracias.